¡Aplausos! ¡Qué iluso es, que dulce a la vez! ¡Qué iluso amor, es tu amor para mí! Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo, mi vida fue en ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que dulce, amor que amarga Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema Amor que enferma Amor que llaman Amor que matan Amor, amor, amor Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que hiere, amor que dulce, amor que dulce, amor que dulce. Amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que quema, amor que suena, amor que llama, amor que mata. Amor, amor, amor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video